Nació y creció pura sangre Y lo nervioso por fuera Su dueño en una jugada Tenía que pagar la apuesta Antes que le echaran bala Lo entregó como respuesta Aquí le estoy mi potrillo Que es todo lo que me resta Se lo llevaron al valle Y empezaron a correrlo Siempre ganaba de calle Como daba gusto verlo Sus amos muy ambiciosos Como ganaron dinero Mas siendo el mundo tan chico Un golpe jugó la vida Quiso que aquel potro rico Le quedara la medida Para la llego a su madre Que no había sido vencida Había una deuda de orgullo Y el amor dijo a su yegua Aunque sé que es hijo tuyo No debes de darle tregua Si no le ganas te mueres Y si le ganas me vengas El potro sintió la sangre Y al poco del partidero Dejó ganar a su madre Y se fue a un desfiladero Sabía que podrían matarle Pero él se mató primero Esta es la historia señores De una yegua y su potrillo Ellos no entienden rencores Ni quieren del oro el brillo Pero si saben de amores Entre una madre y un hijo